Pablo, en esta presentación, tantas entrevistas, tantas preguntas, ¿te quedaba algo pendiente por contar de verdad que te gustaría que pusiéramos como apertura de esta mini cajita de música? Bueno, yo creo que en general se ha transmitido, yo creo que en la rueda de prensa, que Viral es una gamberrada la que todo el mundo ha disfrutado y que creo que al final se transmite y creo que te lo pasas bien viéndola Viral es una película de género, con un cierto guiño maravilloso con la comedia, pero tú vienes de unos personajes muy marcados con un carácter dramático, de repente te vemos en otro registro, ¿dónde te encuentras más cómodo normalmente? Yo Viral lo disfruté mucho, también lo sufrí a veces porque el rodaje fue rápido, intenso, intenso, nos metimos como en un, el personaje de repente con Lucas lo construimos muy desde la velocidad, desde un tipo que dominaba, casi con verborrea para no dejar hablar y bloquear al personaje de Raúl, al friki, con muchos matices, jugando desde el encantador de serpientes con sus verdaderas intenciones, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego muchas veces, aunque haya un guión cerrado, por planificación, teníamos que llenar muchos huecos, entonces Lucas me decía, tú rellena aquí, tú siga hablando, ¿no? Esa parte como de velocidad, de improvisación, improvisar con velocidad y con precisión, un personaje es un tipo con las ideas claras, a veces en un rodaje es complicado, entonces lo disfruté pero tenía que estar muy alerta, ¿no? Tu personaje es un personaje, un tipo de ideas muy claras, en esa construcción de personajes, ¿qué punto hay de ficción y qué punto hay de realidad? Es decir, ¿qué se ha llevado de ti este personaje? Bueno, yo creo que es un personaje que aunque la historia es un thriller de terror, es un personaje que podemos reconocer perfectamente muchísima gente, yo creo que es un tipo que está en un puesto intermedio en la profesión, que considera que tendría que tener muchísimo más de lo que tiene, que nunca pierde la sonrisa y que es un encantador porque sabe que estratégicamente eso le favorece con sus jefes y que por encima de todo, él lo que quiere es que sus jefes no tengan ninguna queja, por encima de quien sea, ¿no? Todo eso camuflado siempre con una sonrisa. Pero claro, cuando a alguien así le descolocan un poco su reino, el que está construyendo ahí con la profesión, de repente sale la verdadera fiera, ¿no? Porque Hugo es muy reconocible, de hecho yo es que tenía un amigo muy parecido, no tanto, no con tanta retorcida, no la he estrenado tan retorcida, pero es ese punto un poco de, ¿este tío por dónde va, no? O sea, excesivamente cariñoso, excesivamente simpático, excesivamente tal, y que dices, uff, la gente que es así, yo prefiero un tímido a alguien tan avasallador. Cuidado que el día te saca el tráfico y el tráfico. Para ir terminando ya, ¿cuál consideras que es el mejor de afecto y la peor virtud de tu persona? Yo creo que el defecto que al final todo el mundo… ¿a nivel actoral, a nivel personaje? A nivel de personaje. Ah, de personaje. Yo creo que el defecto es que al final el tío quiere tener el control y la ambición siempre te desborda y siempre al final se descubre, ¿no? La virtud, yo creo que todos esos matices hacen que contribuya a mejorar el thriller, la trama de la ambigüedad que tiene que tener la película, ¿no? De hecho, en la última escena también, bueno, me gusta, porque no sabes hasta qué punto sabe la historia, hasta qué punto no, hasta qué punto ha trepado, hasta qué punto la quieres saber, ¿no? Yo creo que lo que me gusta es que el arco del personaje está muy cerrado. Y en esa misma línea, si tuvieras a tu personaje aquí físicamente sentado en un día tan especial como hoy, ¿qué crees que te diría ese Hugo, aparte de ser un vehemente maravilloso? Me diría, tío, está genial la peli, ¿no? Un poco lo que le hace a Raúl, ¿no? Esos gestos un poco exagerados, que es como muy flipado. Aplaudida por el público que ya la ha visto, por la crítica que ya la ha visto, ¿crees que una de las claves de esta película es la rapidez, la naturalidad, la sencillez narrativa que tiene? Yo creo que es que Lucas es muy así, yo creo que al final hay algo que es que en las películas hay tantas películas de todos los géneros, todas las historias están contadas. Lo importante es que haya un director que arriesgue, que tenga un punto de vista y que a esas historias bien contadas, pues es como Lucas que ha hecho muchos homenajes o las ha mezclado con todos los riesgos que ello conlleva, pero sobre todo que esté la esencia de un director. Que esté una manera de rodar, que esté unos personajes, que esté un humor, ese humor tan hecho en serio, porque muchas veces los vigilantes que están maravillosos son tipos serios, 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 serios. O la ironía que hay con todos los medios de comunicación, cómo le insultan y demás. Yo creo que eso es la personalidad de Lucas que está detrás. Yo creo que Viral al final es el reflejo de cómo Lucas nos ha tratado a todos y la manera de tirarnos a la piscina y de disfrutar, de divertirnos, de no intentar dar lecciones a nadie, de no intentar estar muy interesantes, ni hacer una peli. No, es una cosa de... Estamos haciendo todo lo posible para que tú en esa butaca te lo pases bien. Que te des sustos, que te lo pases bien, que te ríes, que te entretengas. Claro, a veces el cine es muy amplio, los gustos y tal, lo consigues o no. Pero yo creo que hay muy buena disposición. No hay un ego de un director que dice bueno, yo voy a hacer la película del no sé qué tal. Yo creo que ahí es cuando te sale, ¿no? Cuando lo haces un poco honestamente. Y por último ya, ¿tú tienes Twitter? ¿Es un Twitter o...? No, no tengo Twitter. ¿Te lo has quitado? No, nunca he tenido, no era mío. No era tuyo. Ah, pero no era mío. Pues si tú veras Twitter, ¿cómo animaríamos a ir a la gente a ir al cine? Tengo Facebook. Bueno, pues yo creo que utilizando el buen material que hay de la película, que son trailers, hay muchos distintos carteles, creo que hay teasers y demás y creo que... Una buena mala madre. Sí, poniéndolo para que lo vean, no imponiéndolo o vendiéndolo yo en la película, sino yo creo que el trailer ya dice mucho. Pues Pablo, muchísimas gracias y muchísima suerte. Encantado. Muchas gracias. 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 Gracias.